En esta ocasión venimos realizando la recuperación de espacios públicos. Como se puede apreciar, son vehículos en estado de abandono, que se presta para las inseguridades y para que personas inescrupulosas ingresen en el interior. Y también no permite al personal de limpieza pública a desempeñar bien su labor, porque debajo de estos vehículos se ha encontrado bastante basura, desmonte, y que el personal no puede realizar su labor como debe de ser. Perfectamente aplaudimos la gestión del doctor Rojas. ¿Por qué? Porque la calle no es cochera, sobre todo para carros viejos. Hay muchos carros abandonados, viejos, muchos de ellos son inquilinos, y los propios inquilinos han dejado 3 o 4 autos en esta misma recta. Ya hemos acercado a la casa de los vecinos y les hemos dicho a esos señores que retienen sus carros y no nos hacen. ¿Hace cuánto? Uf, yo tengo hace más de 3 años, 3 o 4 años. Entonces, si ahorita usted está hablando así, me parece formidable. Mi saludos a la municipalidad porque esto es lo que sí hacía falta. Si cada propietario no pude azúcar, es cuestión de cada quien. ¿De acuerdo con su carros? Yo lo uso los fines de semana, sino que esto lo han bajado las llantas y por eso no lo he estado usando, porque tengo el otro carro también. Mi carro está operativo, sino que la llanta nada más estaba baja. Y eso es lo que voy a hacer ahorita, cambiar las llantas. Recuerda, en zona rígida, el camión de la basura no puede pasar, porque no hay donde pasar, no puede dar vuelta. Es un caos acá. Está que hay estacionamiento, pero también ya eso se han hecho propietarios. ¿No respetan la vía pública? No, 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 no respetan nada. Vete como dice, la tierra es nadie. Se les está avisando a todos los conductores de los vehículos que por favor tengan la medida de retirar las unidades. En ningún momento, en ningún momento aparecieron los conductores. No está bien, pero ¿cuándo fue la preventiva? En el momento, en el acto, antes de levantar los vehículos. No, tiene que poner una preventiva. Es que el conductor, como un conductor profesional, sabe que ahí está extrayendo la libre circulación. No es el sitio para estacionarse. Claro, claro. No es el sitio para estacionarse. 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 No es el sitio para estacionarse.